Yo pienso que es un tema de integralidad. Uno, porque hay contenidos interesantes a nivel profesional, es decir, los contenidos están bien elaborados y estructurados. Hay bases que me parecen interesantes y es, por ejemplo, al menos en la maestría que yo realicé en la Universidad de Icesi, o estoy realizando, es el tema de hay una base común, un planteamiento común que nos permite tener una mirada un poco más amplia acerca de la administración de negocios, hacia el final de la misma poder hacer el enfoque, pero adicional a eso no se queda solamente en un tema de contenidos, sino que va más allá en un tema de integralidad. Entonces uno no solamente ve contenidos de formación en términos de información, sino en temas de liderazgo, desarrollo, gestión de las personas y eso permite que, digamos, como profesional uno sea un poco más integral.